El Wild Terrier, una joya entre las razas de Terrier, tiene sus raíces en la tierra de Gales en el siglo XVIII. Originalmente conocido como el Terrier Negro y Fuego de Gales, este perro demostró ser un incansable cazador de roedores y tejones, una habilidad que lo convirtió en el favorito de los agricultores y cazadores de la región. Con el tiempo, se convirtió en un perro de compañía amoroso y lleno de vida, apreciado por su personalidad amigable y su inteligencia inigualable. Hoy en día, el Wild Terrier sigue siendo una raza amada por su espíritu juguetón y su devoción a la familia. Un recordatorio de su humilde pero noble herencia galesa. Si te gustan nuestros videos no olvides darle like a este video.